El Comité de Empresa del Concello de Moaña denuncia la retirada de las pancartas protesta contra los recortes de la paga extra de Navidad que durante estos días han instalado los funcionarios en el entorno del consistorio. Además de los carteles, también critican la retirada de esta corona a modo de entierro que había en la puerta de entrada. Según dicen, esta situación supone una agresión al derecho fundamental que cualquier trabajador tiene a manifestarse, así como a la libertad de expresión. El personal solicita la devolución de las pancartas y anuncia que mantendrá sus concentraciones de protesta todos los jueves entre las 11 y las 11 y media.